Amigos en este video te enseñaré a eliminar el historial de llamadas en Android Y lo haremos con la misma aplicación que ya viene en nuestros dispositivos Android Así que amigos sin más preángulos empecemos Y vale mencionar que el procedimiento que vamos a realizar puede que se diferencie un poco Dependiendo de la aplicación de administración de llamadas que traiga tu teléfono Android Para este caso en mi teléfono ya me ha venido esta aplicación de administración de llamadas Que tiene como nombre teléfono de Google Que también se encuentra disponible en Play Store Que si deseas instalarlo te dejaré el enlace en la descripción de este video Vamos a ingresar a la aplicación y como ves por defecto nos llevará a la pantalla principal En la pestaña de recientes que es aquí donde se mostrarán las llamadas perdidas, recibidas y salientes Debajo del nombre o el número de la persona que hemos deseado llamar o nos ha llamado Se mostrará la fecha y la hora en la cual se ha realizado la llamada Y para eliminar el historial de nuestros contactos tenemos dos formas Eliminar el historial solamente de un contacto y eliminar el historial en general Te mostraré de las dos formas como hacerlo Para eliminar el historial de un contacto simplemente presionas en el nombre Como ves aquí nos mostrará tres opciones Te diriges y presionas en donde dice historial Y como ves aquí te mostrará todo el historial de llamadas perdidas, recibidas y salientes Para eliminar el historial presionas simplemente en los tres puntos Y aquí seleccionas la opción donde dice borrar historial Puede que en tu caso se muestre la opción de eliminar historial o eliminar es lo mismo Presionas en donde dice eliminar o borrar historial Presionas ahí Y aquí nos dice borrar todo el historial de este número Presionamos en donde dice borrar o eliminar Y como ves el contacto ya no se muestra en la pestaña de recientes Y esto no quiere decir que el contacto se haya eliminado de la libreta de contactos Sino que solamente se ha eliminado del historial de llamadas Y para eliminar todo el historial de llamadas en general Presionas en la parte superior derecha en los tres puntos Y aquí seleccionas la opción donde dice historial de llamadas Presionas ahí Y como ves aquí nos muestra dos opciones Todos y recibidas Como ves aquí en donde dice todos como te dije Te mostrará todas las llamadas perdidas, recibidas y salientes Si deseas eliminar solamente las llamadas recibidas Presionas aquí en donde dice recibidas Y de esa forma eliminarás todo Para este caso desea eliminar todo el historial de llamadas Así que nuevamente presionamos en los tres puntos Y aquí seleccionas donde dice borrar o eliminar el historial de llamadas Presionas ahí Y aquí nos dice quieres eliminar el historial de llamadas Presionamos en donde dice aceptar Y de esa forma ya hemos eliminado todo el historial de llamadas Así que amigos espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte para enterarte de los próximos videos que estaré subiendo Mi nombre es John Cubas Y nos vemos en un próximo video amigos